El programa de medicina complementaria de salud cumplió 25 años brindando servicio de salud a la población y beneficiando con medicina natural a sus asegurados. La licenciada Mercedes Núñez recalcó que en Trujillo esta área es una de las mejores a nivel nacional. Nuestra institución a nivel nacional se viste de gala por decirlo así, toda vez que el centro, el programa de medicina complementaria cumple 25 años a nivel nacional, celebrando la entrega de un servicio de calidad, un servicio de excelencia que tenemos 25 años para nuestros asegurados y la comunidad en su conjunto. Por eso es que tenemos toda una secuencia de actividades dirigidas a dar realce a tan memorable fecha. Y acá en Trujillo, nuestro centro de medicina complementaria es uno de los más florecientes a nivel nacional. La Plaza Mayor de Trujillo fue el escenario para la realización de diversas actividades como demostración de yoga, exhibición de potajes preparados con insumos naturales, charlas, entre otros. Hay demostración de platos saludables, orientaciones sobre alimentación saludable, también hay atención médica con medicina complementaria. Como ustedes están observando, hay una demostración de yoga, una actividad psicofísica que forma parte de la medicina tradicional ayurvédica, la medicina hindú. Habrá luego también demostración de tai chi, habrán charlas sobre temas relacionados al área y una serie de actividades, todas enmarcadas en la celebración de los 25 años. Ahora presta atención a los aspectos que involucran la medicina complementaria. Visión holística de la salud, observar a la persona desde el aspecto biológico, psicológico, social y espiritual y tratarlo con terapias que no forman parte de la medicina convencional, pero que tienen un rigor científico. Los profesionales de la salud que laboran en medicina complementaria están distribuidos en todo el Perú. Trujillo es una de las sedes, como bien ha mencionado la licenciada Miri Núñez. Efectivamente, Trujillo es un lugar, una sede que ha dado mucho prestigio a la institución en el campo de la medicina complementaria. La actividad estuvo dirigida al público en general. Las encargadas de brindar las demostraciones fueron las mismas promotoras de salud. Las encargadas de brindar las demostraciones fueron las mismas de la medicina en el campo de la medicina en el campo de la medicina.